Autoridades del municipio de Omitlán de Juárez dieron a conocer la mañana de este jueves que la Feria Patronal en honor a la Señora del Refugio se celebrará del 30 de junio al 4 de julio. En esta festividad, su población y los visitantes podrán participar en diversas actividades como caminatas, cabalgatas, torneos de rayuela, ajedrez, básquetbol, así como uno de los certámenes más importantes del lugar, Flor de la Manzana. El presidente municipal de Omitlán, Jorge Martín Borbolla Calderón, invitó a las y los visitantes a que sean parte de esta celebración que busca generar que Omitlán siga siendo uno de los municipios cercanos a los pueblos mágicos. Se pretende mantener vivas las tradiciones, tales como la Flor de la Manzana, que es un certamen de belleza en el que participan jóvenes de 16 a 23 años de edad de diferentes comunidades, comentó el Edil, quien explicó que en el certamen no solo se califica la belleza, sino también el talento y el conocimiento del municipio. Por su parte, Rafael Castillo Arista, director de turismo municipal, mencionó que uno de los atractivos que mayor difusión ha tenido es Posa Azul, ubicada en la comunidad de Tres Cañadas, donde hay formaciones rocosas, cóncavas, que podrán visitarse en una caminata el día sábado 1 de julio, en punto de las 8 de la mañana. Como grupo estelar de esta feria patronal, se presentarán por primera vez en Omitlán los socios del ritmo, mismo que alternará con grupo Super Potro. Por otro lado, una de las políticas que ha implementado la administración actual es la generación de alianzas intermunicipales, es por ello que se presentarán en el Teatro del Pueblo el grupo de danzón de la ciudad de Tulancingo, el ballet folclórico Colibrí del municipio de Atotonilco del Grande. Para el gran cierre de feria se llevará a cabo la final del torneo de Rayuela, la quema de Castillo y fuegos pirotécnicos, así como el baile con una banda sorpresa, para que los festejos culminen con el grupo inmortal norteño de Eden Ávila. Cabe mencionar que con la finalidad de que más familias puedan disfrutar de esta feria, el costo de entrada será de solo 50 pesos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.